La corrupción es un enemigo interno y para ello los estados deben prepararse, deben mejorar sus capacidades para detectar, para prevenir, para conocer los riesgos, las amenazas que supone la corrupción. Como Colombia pertenece ya a la OTAN, se arriesga todo ese conocimiento y toda esa habilidad a parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es importante fundamentalmente porque es la lucha y da elementos de conocimiento sobre la corrupción y las herramientas para enfrentarla. Espera fortalecer más todos los conocimientos y toda la estructura que lleva al principio de la integridad. La integridad es un principio que tanto de acción como de pensamiento nosotros tenemos que ser coherentes en todas las normas que regulan el correcto actuar, la transparencia, la ética y los principios que emanan el funcionamiento de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya lleva varios años este esfuerzo común con el gobierno del Reino Unido y con la OTAN y generar capacidades en virtud de unos estándares europeos, internacionales en el sector defensa en materia de integridad, de prevención de la corrupción, de lucha contra ella, es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!